Los 5 mejores productos para afilar cuchillos, descubre la piedra perfecta para tu cocina. He comprado la piedra de agua para afilar cuchillos de Amazon Basics y estoy muy contento con el producto. La calidad es excelente, está hecha con un grano de doble cara de 400.000 y una base de bambú antideslizante. El bambú es resistente y me da la seguridad de que la piedra no se moverá mientras la uso. El grano de 400.000 es perfecto para afilar mis cuchillos y me ha ayudado a mantenerlos afilados. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta piedra de afilar a cualquiera que busque una buena calidad a un precio asequible. Acabo de comprar la de D.F.I.O.F. Piedra de afilar, grano 1600 y estoy muy contento con el resultado. Esta piedra de afilar es ideal para afilar cuchillos profesionalmente. El grano 1600 es perfecto para afilar cuchillos de distintos materiales. La base de silicona antideslizante es muy útil para mantener la piedra en su lugar mientras se afila el cuchillo. El guía de ángulo es una gran ayuda para afilar los cuchillos con precisión. Estoy muy satisfecho con la calidad de la piedra y la facilidad de uso. Es una excelente herramienta para afilar cuchillos. He estado afilando mis cuchillos con la piedra de afilar Shanzhou y estoy muy satisfecho con los resultados. La piedra de afilar es de buena calidad y está hecha de materiales duraderos. Viene con dos lados de grano diferentes, 1000 y 6000, para afilar cuchillos de diferentes tamaños. Está diseñada con una base antideslizante de silicona para mantener la piedra en su lugar mientras afilo. Me gusta que sea fácil de usar, y que no necesite aceite para afilar los cuchillos. Definitivamente recomendaría esta piedra de afilar a cualquiera que busque afilar sus cuchillos de forma segura y eficiente. He comprado estas seis piedras para afilar, gruesas y finas, para afilar mis herramientas de bricolaje. Me parecen una excelente compra. La calidad es buena. Las piedras son gruesas y finas, lo que me permite afilar tanto herramientas grandes como pequeñas. Estas piedras son duraderas y resistentes al desgaste. Además, la superficie es lisa y no se desgasta fácilmente. El precio es muy razonable, especialmente considerando la calidad. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estas piedras para afilar a cualquiera que busque un producto de calidad. He comprado esta piedra de Amolar de Corundium de 225 milímetros y estoy muy contento con ella. Está hecha de materiales de alta calidad y es duradera. La superficie es lisa y suave, lo que facilita el lijado de mis herramientas. Además, el tamaño es perfecto para llevarlo a cualquier lugar. El precio también es muy razonable. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo esta piedra de Amolar a cualquiera que busque una herramienta de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!